Vamos a contarles a esta hora de la tarde lo que ha ocurrido en Puno. El desborde del río Coata ha dejado varias hectáreas de cultivo bajo el agua y los caminos vecinales completamente inundados. Ahí están viendo algunas imágenes. Transportistas han resultado severamente afectados por esta situación. Vean ustedes cómo se desplaza esta motocicleta en medio del agua que ha invadido prácticamente todas las vías de comunicación. También nos enlazamos con nuestro corresponsal Freddy Puma para ampliar la información del panorama de lo que ocurre en la región Puno. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Sí, efectivamente, en este momento nos encuentro en el río Coata, que es un gran afuente del lago Titicaca, la cuenca del Coata. Se ha desbordado, como podemos apreciar, gran cantidad de pastizales. Y atrás han sido afectados de la misma manera. Los transportistas tienen que hacer transportos, la población de la misma manera. Como vemos en horas de la mañana, hemos visto en la mañana, hemos visitado algunas viviendas donde en realidad han colapsado, han tenido que abandonar y dejar algunos ganados y enseres dentro de las viviendas. Pero lamentablemente la lluvia continúa caiendo en la región de Puno y no solamente en este sector, sino en varias provincias de nuestra región de Puno se ven afectados los puentes. El daño más grande es el río Coata, porque ha afectado gran cantidad de pastizales, alimentos y productos los cuales son llevados hasta los mercados de nuestra región de Puno. Y una cosa que hay que llamar bastante la atención, que este río Coata tiene bastante material pesado y por eso es que la población se preocupa que estos alimentos ya no puedan servir a lo posterior, ya que viene contaminado por las empresas mineras que traen a esta zona de la región de Puno. Freddy, ¿qué consecuencias económicas trae para la población el desborde del río Coata y la inundación de estos pastizales y estos campos de cultivo? Bueno, primeramente hay dos sectores que también nos han afectado, uno que es lo que es la ganadería y la agricultura, como también el turismo. El turismo, ya que esta zona es una entrada hacia el lago Titicaca, porque gran cantidad de pobladores, a pesar de la pandemia, continúan viniendo a visitar el lago Titicaca, pero con esta salida, con este desborde del río, va a tener que ser paralizado momentáneamente. Así es. ¿Cuál es la labor que está realizando el gobierno local en este momento para atender a los damnificados que nos has comentado que hay y también poder liberar las vías de comunicación y tratar de mitigar los daños de este fenómeno de la naturaleza? En estos momentos solamente se ha cerrado esta vía de acceso, se ha clausurado el puente Coata, no hay pase de vincular, las personas tienen que hacer el traslado en lanchas, nosotros hemos tenido que dar vuelta un promedio de dos horas para bordear este puente Coata, pero la población lamentablemente en esta época de lluvia no se puede. El municipio no está haciendo nada respecto solamente, se ha suspendido el tránsito, Defensa Civil está recién realizando las inspecciones necesarias, porque no solamente es el único sector, Paco, como utilizamos, a nivel de toda la región hay bastantes fuentes los cuales están dañándose estos días por las fuertes lluvias. Muchas gracias Freddy Puma por la información desde la región Puno.